Así es, bueno, gracias por estar y más que nada permitirnos en este día tan maravilloso de poder celebrar, de poder homenajear a nuestra querida Madre Tierra, la Pachamama, que es la que todo nos da, y más acá en el Parque Linear Sibisibi, ¿no?, de nuestra ciudad, de San Salvador de Cucuy. Esto es muy importante, porque algunos dicen que es un ritual. No, es una ceremonia ancestral para agradecer y para pedir, porque siempre es así. Le agradecemos por los alimentos, pero también pedimos prosperidad para el próximo año, para el año que comienza. Nosotros, por un lado, agradecemos, agradecemos por lo que nos ha dado, pero por el otro lado nos tenemos que comprometer a cuidar a nuestra tierra, a cuidar nuestros recursos naturales que últimamente nos están faltando, y quién es el responsable de todo el ser humano, el hombre, que hace, yo siempre digo, un zafarrancho con todo, nos cuidamos desde, vamos desde el momento en que dejamos los residuos en cualquier lado, nos hemos dado cuenta que ya no tenemos las gestaciones marcadas, porque de pronto estás en invierno y tenés un verano, y de pronto estás en verano y tenés un invierno. Entonces, para todos los que me están viendo, la cuidemos. No es hoy solamente, no es hoy que vamos a celebrarla de la que vamos a ofrendar, y que vamos a pedirle, porque aparte le pedimos a la Pachamama, y nosotros cómo nos comprometemos, de qué manera nos comprometemos para que esto continúe, no sólo la ceremonia, sino ese cuidado que tanto necesita nuestra tierra. Año tras año, de generación en generación, se ha practicado esta costumbre tan ancestral, pero también vemos que hay muchos turistas que el día de hoy vienen, ¿no? Como a ver de qué se trata, qué es esto de la Pachamama. Así es, y bueno, y desde acá, desde nuestra provincia querida, que nosotros tenemos eso en el alma, que nace desde la Madre Tierra, ¿no? Y bueno, y es mostrar, como decía Elsa, el respeto, el cuidado a este planeta Tierra, porque es el planeta Tierra que tenemos que cuidar, que nosotros somos humanos los responsables de todo lo que está pasando. Y yo creo que poner un granito de arena día a día es, así como nosotros con el ejemplo, tenemos que demostrar, bueno, desde esa forma los invitamos a los señores turistas a que participen a esta bella ceremonia, y también aprender a respetar acá, y en cada lugar que ellos visiten, ¿no? No puede faltar nada, ¿no? Porque es un poquito de cada comida, de cada bebida, en retribución a lo que nos da. Sí, bueno, fíjate vos que tenemos, siempre para empezar un homenaje, una celebración a la Pachamama, tenemos que tener, primeramente, nosotros la zona del valle, los gauchos, ponemos el puñal para poder salvarnos de todas las malas energías. Después también hacemos el pocito, la saumada, nos saumamos con todas nuestras hierbas aromáticas, que hay, incienso, juda, todo lo que vos tengas. A ver, también es algo que vos vas a comer de tu parte. Voy a comprar yochito, pero no lo que ya están listos, porque es mi energía la que voy a brindarle a la Madre Tierra. Después las comidas, comidas tradicionales de cada lugar, porque si yo vivo en el valle, les puedo dar asado, empanada, porque es lo que comen, los que viven en la puna, no pueden faltar la papa, el bote, la clima, el cordero, o sea, todo lo que la tierra nos provee, nosotros se lo devolvemos en agradecimiento, ¿no? por un día, y después nosotros cuidamos todo. Así que eso nos puede faltar, las bebidas, la chicha, el yerbiao, el vinito, porque es de la uva, viene un vino patero, el agua, el agua, acá estamos a la orilla del río, así que el agua del cibi, cibi. Lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Y tal vez me olvide otras cosas, pero cada lugar, cada uno tiene su forma de ofrendar de acuerdo a lo que le da la naturaleza en el lugar que está. Y tal vez me olvide otras cosas, pero cada uno tiene su forma de ofrendar